... ...financiera, no salieron huyendo del país como se ha informado, sino que antes de marcharse, se reunieron con la superintendencia de bancos y representantes del Banco Venezolano Expire, interesados en comprarlo. Sin embargo, la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, se negó a opinar sobre la imputación que le hacen varios sectores de que es la culpable de que los ejecutivos no tuvieran impedimento de salida. Ellos no se fueron. El día que ellos salieron, estuvieron reunidos con el superintendente porque trajeron a un banco extranjero que estaba interesado en la compra. Y entiendo que salieron a completar esas negociaciones. ¿Quién debió impedir que ellos salieran? Buen día. Buenos días, maestra. Buen día, Babán. Mientras tanto, cientos de personas acuden desde hace días a las sucursales del Banco Peravia a reclamar la devolución de sus ahorros.